Muy buenos días compañeros y tutoras del curso de evaluación del aprendizaje. El equipo 1 conformado por cuatro panelistas, Juan Carlos, Jorge Armando, José Alejandro y este humilde servidor a quienes habla, John Pablo presenta la actividad 8, examen final, de la cual hablaremos en el día de hoy sobre los efectos de las evaluaciones estandarizadas en la calidad del sistema educativo del país frente a las pruebas internacionales. De igual manera responderemos al interrogante, ¿qué nos dicen las pruebas internacionales en relación con la calidad educativa? También nuestros panelistas hablarán sobre las pruebas PISAS y TALIS que se desarrollan y se aplican en el país y referentes expertos en el tema, como esta evaluación han afectado a muchos aspirantes para el ingreso a la universidad. Consideraremos aspectos muy relevantes e importantes de la educación estandarizada teniendo en cuenta los objetivos, los métodos para medir, comprobar y obtener resultados en la medición estándar bajo ciertos dictámenes de calidad e igualdad, elementos que nos permitan ver el progreso de los educandos en nuestro entorno educativo. En ese mismo orden de ideas se verifica el rendimiento de los estudiantes, reflexiones y experiencias de las estrategias metodológicas implementadas. Estos criterios podrían establecer claramente los objetivos de la evaluación, determinar y confrontar los criterios relacionados y finalmente obtener buenos resultados y conclusiones a la vez. Bienvenido a esta evaluación, dando paso al siguiente panelista. Una evaluación estandarizada es un instrumento que mide el aprendizaje de los estudiantes, en donde se tienen las mismas preguntas para todos, con el mismo tiempo para resolver. Con ellas se pretende brindar las mismas condiciones para todos los estudiantes, mostrando un ambiente de contexto de igualdad entre ellos. Estas evaluaciones pretenden cumplir con las normas estipuladas en las leyes, lo que indica que en cierta medida se ven afectadas por agentes externos al contexto educativo y al contexto social en donde se están desarrollando. Teniendo en cuenta esto, se pueden identificar varios efectos en la calidad del sistema educativo. Uno de estos efectos está enfocado a la mejora, en donde se toman los resultados para ser comparados. En este caso, se trata de identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes en un tema específico, y así no solamente evaluar lo aprendido, sino que también evaluar las herramientas o metodologías de los docentes. Pero es muy complejo realizar estas estrategias de mejora cuando se comparan diferentes colegios, con sociedades y oportunidades diferentes. Pretender que un estudiante con acceso a internet, a docentes particulares y a todas las herramientas tecnológicas, y no solamente herramientas, también es simplemente el hecho de tener las tres comidas diarias, de tener un contexto social totalmente diferente a uno de violencia. Es muy complejo poder compararlo con un estudiante en donde debe tardar muchas horas para llegar a su colegio, que seguramente después o antes del colegio debe trabajar, en donde no tiene la alimentación necesaria, no tiene herramientas. Esto se convierte en un acto violento y no de igualdad, que es lo que se pretende. Las pruebas internacionales se realizan con el fin de identificar y trabajar brechas entre sistemas educativos. En Colombia se desarrolla la PISA, que mide habilidades de estudiantes de 15 años para resolver problemas cotidianos, talis que permite conocer aspectos fundamentales de la práctica educativa desde la perspectiva docente y de los rectores, metodologías y prácticas que se desarrollan en un aula de clase. Pero volvemos a lo mismo. Al generalizar se comete un acto de desigualdad, porque no se tiene en cuenta cada uno de los contextos en el cual se están desarrollando dichas actividades. Las pruebas estandarizadas tuvieron su inicio con la intención de seleccionar el ingreso a carreras universitarias a aquellos aspirantes que tuvieran un puntal adecuado para la carrera deseada. Esto como primer requisito de admisión. Hoy día, estas pruebas tienen diversos factores de conveniencia. Uno de ellos es mirar la calidad de las instituciones educativas. Algunos países se han esmerado por desarrollar sistemas de evaluación que cumplan con los logros previstos y así mejoraron el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para esto, involucraron la rendición de cuentas y con esto empezaron a dar y recibir incentivos, proyectando los resultados bajo unas condiciones que le permitían premiar o castigar los buenos o malos resultados. Han parado bajo políticas institucionales. Las pruebas estandarizadas se convirtieron en un instrumento de medición de resultados. Con todo esto de la medición de los resultados, las pruebas estandarizadas se han convertido en un arma de doble filo, sobre todo para aquellos estudiantes que no cuentan con apoyo económico y mucho menos con padrino político. Esto demuestra que a veces el conocimiento no es suficiente y priman aspectos culturales, económicos y sociales. Y no siendo menos el problema, como lo mencionó López en 2013, en una evaluación estandarizada los conocimientos son los mismos para todos los participantes y no tienen en cuenta muchos aspectos que inciden a la hora de presentar este tipo de evaluaciones, como por ejemplo el concepto institucional. En Colombia la evaluación no es equitativa, pero el Estado le exige a las instituciones educativas eficiencia en sus procesos académicos, algo que a los docentes nos parece algo injusto. Por ejemplo, la educación pública y sus docentes no cuentan con una infraestructura adecuada, como si la pueden tener las instituciones privadas que cuentan con mejores recursos para la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. Y esto sería un claro y mínimo ejemplo dentro de un sistema lleno de insuficiencias. Ahora, para ir resumiendo y concluyendo en esta actividad, podemos decir que el efecto de estas evaluaciones estandarizadas deben estar muy ligadas al modelo de educación que se implementa en una sociedad. Y eso es algo de lo que siempre hemos fallado, ya que no tenemos nuestro propio modelo de educación que cumpla con las necesidades de nuestra sociedad. Y por eso es que vemos tantas brechas sociales desde el ámbito educativo. Ya a manera de conclusión, podemos decir que la educación permite que una sociedad surja o fracase, depende de cómo se enfoque. Es por eso que su finalidad siempre tiene que estar encaminada a hacer crecer su cultura, su economía, su tecnología, por medio de acciones que deben ser investigadas por parte de los docentes. Pero a su vez, el Estado, como beneficiario de esta educación, debe proveer los recursos y garantizar las políticas que permitan la capacitación de sus docentes. Con esto damos por terminado esta actividad, no sin antes agradecer a la docente y a todos los compañeros que nos permitieron compartir nuestros distintos puntos de vista al transcurso del semestre, abarcando una temática tan importante como lo es la evaluación del aprendizaje en nuestra sociedad. Muchas gracias.